Will Smith, Antonio Banderas y Nicole Gintel, una cita de estrellas en la Gala Starlight 2024. La Gala Starlight ha celebrado su décimo quinto aniversario el pasado domingo 4 de agosto en el Auditorio La Cantera de Nahueles en Marbella, con una noche llena de actuaciones musicales, sorpresas, solidaridad y una larga lista de rostros conocidos que no han querido perderse la que es, sin ninguna duda, una de las citas imprescindibles y más glamurosas de cada verano en España. La superproducción de Marvel, Deadpool and Wolverine, rompe récords de taquilla y recauda 400 millones de dólares en su primer fin de semana, según informe de Forbes. La película marca una esperada unión entre Reynolds y Jackman, reviviendo recuerdos de su colaboración anterior en X-Men Orígenes Wolverine. La española Lolita Flores, el argentino Alejandro Lerner, la cubana Albita y el grupo mexicano Los Ángeles Azules son algunos de los que recibirán reconocimientos especiales por su trayectoria en la próxima ceremonia de los premios Latin Grammy. Así lo dio a conocer el pasado jueves la Academia Latina de la Grabación. ¡Gracias!